El concepto de guerra los nenes lo entienden, entienden el concepto de hay un conflicto. No creo que ellos piensen que es tan terrible, ellos lo ven con ojos de niño. El concepto de guerra los nenes lo entienden como el pueblo, como el pueblo. El mundo está muy bien, pero en mi vida me quedé bien. Cuando me quedé en mi vida, me quedé en mi vida. Cuando me quedé en Libnán, quedé en 3 años en el mundo y me quedé en mi vida. Y cuando me quedé en mi vida, me quedé en mi vida. Me quedé en mi vida. Bueno, ahí el primer encuentro no sabíamos cómo iba a ser. Porque no sabíamos si, por ejemplo, le podíamos dar un beso a Yamila o no darle un beso. No sabíamos cómo iban a reaccionar. Pero la verdad que desde el primer día con ellos fue una relación como si nos conociéramos de hace años. Son de una relación de amistad. Ellos son víctimas, son personas que han perdido todo, todo. Han dejado a las familias y me pone de marco. Y la Argentina también es un país donde la amistad, las relaciones humanas son importantes. Y creo que eso también hace que estén más abiertos a recibir a otros. Argentina, ¿qué tiene para darles a los refugiados? Y tiene para darles familia, tiene para darles amistad. Tiene para darles este tipo de recibirlos, de abrazarlos en un país que vive en paz. Y si Argentina puede, otros países pueden, ¿no es cierto? No. 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 Gracias.